Y hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos al canal de YMX Supervivencia El día de hoy veremos como hacer una trampa para aves y animales pequeños automática de supervivencia Los materiales son los siguientes Necesitaremos una caja, en este caso yo utilizaré esta, pero puede ser cualquier tipo de caja, ¿vale chicos? Puede ser una con 4 maderas, una red, puede ser las bayute, etc, etc, puede ser infinidad de cajas También estaremos un palo de aproximadamente 40 centímetros, tiene que ser un poquito ancho Aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro chicos También estaremos hilo nylon y esto que es una sierra de cadena Que si gustan adquirirla, les dejo el link en la descripción La he sacado de un kit de supervivencia que me ha costado menos de 10 dólares Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente Lo primero que haré con ayuda de mi navaja, bueno en este caso sería mi punzón Será hacer un par de orificios en ambos extremos Para de esta manera poder amarrar nuestro hilo, de esta manera Ahora chicos lo que haremos con ayuda de nuestro palo y de nuestra Sierra de cadena será recortar nuestro palo aproximadamente a la mitad, ¿vale chicos? Sería por aquí Así que vamos a ello Aquí se me ha roto un poco de esta manera, pero no se preocupen chicos Simplemente lo que haremos es recortar un poco este pedacito y listo, ¿vale? Ahora chicos nuevamente recortaremos un poco de nuestro mitad de palo En este caso tenemos ahí la primera mitad A las dos le haremos una especie de mitad de muesca Pero no lo cortaremos completo, ¿vale? De esta manera Aproximadamente que sea un centímetro abajo, ¿vale chicos? O unos 7 milímetros más o menos Que sería por aquí Y tiene que quedar así, ¿vale chicos? De esta manera tiene que quedar también el otro Ahora chicos, ya que tenemos esto de esta manera Vamos a utilizar un poco nuestra navaja ¿Y qué es lo que haremos? Lo que haremos será recortar la mitad de acá arriba Es decir, haremos esto Veremos exactamente en qué parte está Y la colocaremos la navaja por aquí Primero la colocaremos de esta manera Y haremos primero Una especie de Muesca para que esta entre, ¿vale? Ahora, en este caso lo haré con la mano Pero también puedes conseguir una madera O algo para golpear, ¿vale chicos? Lo que haremos será simplemente esto Ahí está Como se puede ver chicos Eso ya se ha caído Y esto queda excelente Haremos lo mismo con el otro Ya simplemente en caso de que te quede Un poco chueco o X o Y cosa Ya lo rebajaremos Con nuestra navaja Ahora chicos Lo que haremos será colocar nuestros dos palos En la caja para medirlos En este caso Primero El palo Que es este Que es el más pequeño Irá por la parte de abajo, ¿vale? Y este otro irá por la parte de arriba Pero este La muesca irá para adentro Es decir, este hacia acá Y este que es la otra muesca Hacia afuera De esta manera Ahí está Ahí ha quedado nuestra trampa Recuerden que esto Al momento que se activa Va a caer Así que ahora vamos a colocar Simplemente el hilo Para colocar el hilo Lo primero que haremos Será medir aproximadamente Cuánto necesitará Nuestro palo Lo amarraremos en esta parte Una parte Es decir, la primera parte Será amarrada aquí Posteriormente lo mediremos Para llegar acá atrás Y aquí más o menos Unas dos vueltas Entonces En esta parte Lo recortaremos Dejaremos un poco de espacio Y obviamente recortaremos El hilo que nos sobre Y viceversa Lo mismo haremos con ese lado Ok chicos Ya tenemos nuestros hilos Recortados Así que ahora vamos a quitar Nuestra trampa Y vamos a utilizar Este palo ¿Vale? Lo que haremos con este palo Como sabemos La muesca Va a ir hacia adentro Entonces Lo que haremos nosotros Con estos hilos Amarraremos Cada uno Es decir, este A una mitad Es decir Lo amarraremos aquí El primero Ahí está Chicos Y veamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Amarrado El primero Que sería Este Va a ir Hacia la parte De acá Ahora vamos a amarrar El otro Que sería Este ¿Vale? Ahí está chicos, este irá hacia la otra parte Y ya quedaron nuestros dos lazos, vale Ahora la volveremos a colocar Chicos, para que no se complique mucho lo que he hecho Simplemente ha sido colocar nada más el palo de abajo de nuestra trampa Y lo que haremos ahora es pasar el hilo por la parte de atrás Ahí está Y lo colocaremos en el orificio, vale Lo pasaremos por ambos lados Una vez que lo hayamos pasado en el orificio Lo que haremos será hacer un par de nudos Haremos que esto se tense bien, vale Y ahora lo que haremos será Esto Que es como un loop, así decirlo Vamos a centrar esto bien, 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 bien Que quede hasta acá chicos Y ahí está Vamos a hacer otro Vamos a hacer un par de nudos Pues ahí está chicos Ahora haremos lo mismo con el otro extremo Nuestra trampa chicos nos tiene que quedar más o menos de esta manera Vale Tiene que quedar así Ahora vamos a volverla a colocar Y vamos a ver cómo funciona Y ahí ha quedado nuestra trampa chicos Como podemos ver es una simple trampa Es muy rápida de hacer Y muy fácil la verdad Y es un resultado muy óptimo, vale Lo que se trata de esta trampa simplemente es de que Ahí adentro colocaremos carnada Al momento de que el animal lo vea Ya sea un ave, ya sea un conejo, ya sea un zorro Etc, etc, etc Lo que hará será venir a comer Tendrá un poco de miedo por la caja Ya que es un lugar un poco cerrado Pero al momento de ver que no hay Ninguna especie de humano cerco Alguna persona cerca Pues este va a entrar sin miedo Para entrar a la comida Al momento de que entre Va a ser con las patas Botar los hilos Al momento que bote los hilos Botará nuestro gatillo Y al momento que bote nuestro gatillo Aquí el contrapeso No tendrá nada en que sostenerse Y caerá la trampa, vale De esta manera Lo que hará es colocar un poco de carnada En este caso yo he colocado un poco de tortilla Y un poco de arroz Pero puede ser cualquier tipo de carnada Posteriormente el animal cuando lo vea Lo que hará será acercarse Al momento que ve que no hay ningún hilo por atrás O algo que pueda jalar Este entrará con más confianza Principalmente primero le tendrá miedo Un lado al otro Cuando quiera entrar Lo que hará será Jalar esto Y va a caer la trampa Vale chicos Pues espero que les haya encantado este video Dale like, comenta y suscríbete Comenta que te pareció Comenta que te gustaría para el próximo video Recuerda que estás en el canal YMX Supervivencia También comentes Te gustaría ver esta trampa en acción O alguna otra Vale chicos Ahora si nos vemos hasta la próxima Recuerda suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas ningún video Nos vemos hasta la próxima Chao chao Familia Recuerda suscribirse a este Su canal YMX Supervivencia Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas ningún video Ya somos casi 30 mil personitas En el canal Chicos Muchas gracias Por todo el apoyo También sígueme En mis siguientes páginas En Facebook Me encuentras como YMX Supervivencia Si quieres hablar Más privadamente Para alguna colaboración O patrocinio Búscame en Facebook Como Jesús Unluna También sígueme En Twitter Como ArrobaYMX Original Allá te estaré esperando También sígueme En Instagram Como JesusMXYouTube Y también sígueme En mi canal secundario Llamado JesusDT En el cual estoy subiendo Mucho contenido Que estoy seguro Que te va a gustar Así que nada chicos Nos vemos por allá Los quiero ¡Suscríbete al canal!